Pump it up, pump it up, while your feet are stomping And the jam is stomping, look ahead, the drum is stomping Pump it up, a little more, get the party going on the dance floor Seek us out where everybody's at, and you'll find out when you hear that I need to enchan la guitarra, sueltalo Jap Bolsonaro Esas son puras mentira, esa noche yo no trabajé Debes estar confundida Guadirme un tipo igualito a ti Esas son por la fingida Esas son por la fingida Debes estar confundida Guadirme un tipo igualito a ti Ten cuenta que me vieron paseando en la ciudad Con un carro en vacina y con cara de la banda Mirando a todas las chicas paseando a mí Pero eso es imposible como un caso de ir Cuando no estás conmigo yo me porto bien Me quedo encerrado viendo la TV Gozando la resquina y andando con mi vecina Aunque no te lo vienes y está confundida Esas son por la fingida Esas son por la fingida Esas son por la fingida Debes estar confundida Guadirme un tipo igualito a ti Esas son por la fingida Esas son por la fingida Debes estar confundida Guadirme un tipo igualito a ti Me dices que leíste en una página Dué, dué, como quedas al lado Y una vida también Que estaba contente y que me dijiste Guadirme un tipo igualito a ti No sé qué miras, ya no sé qué pasa Tú siempre por ahí, tranquilo en mi casa Leyéndome los libros para poder comprender Con el otro lado Y un tipo igualito a ti Y un tipo igualito a ti Esas son por la fingida Esas son por la fingida Esas son por la fingida Alen Chicago, everybody Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Esas son por la fingida Esas son por la fingida Esas son por la fingida Debes estar confundida Guadirme un tipo igualito a ti Aquí, sí Esas son por la fingida Esas son por la fingida Alen Chicago, everybody Debes estar confundida Guadirme un tipo igualito a ti Muchísimas gracias ¡Ayale!